Rodri advierte de que podría haber una huelga próximamente de los futbolistas, dice que están cerca, empezamos. Boch y como buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la posible huelga que podría haber en el mundo del fútbol por parte de los futbolistas, por parte de los jugadores. Una huelga que ya anticipé yo en el último parón de selecciones, que deberían de hacer, que deberían de estar hablándolo ya acerca de plantarse contra FIFA, contra UEFA, etc. Por el aumento de partidos y por el calendario tan exhaustivo que tienen. Ya advertí también de que habría gente que, bueno, que no estaría de acuerdo porque es que cobran mucho, porque es que de que se quejan. Bueno, al fin y al cabo son unos privilegiados a la hora de tener esos sueldos, pero tampoco son máquinas. Tampoco les puedes pedir que estén 100% físicamente, luego nos quejamos de que haya lesiones, de que el fútbol no sea igual que antes, porque claro, ya es que este futbolista antes jugaba mejor, es que antes era más bueno, bueno, es que antes igual no tenía 20 partidos como tiene ahora, ¿sabes? Antes tenía 5 partiditos, 10 como mucho, ahora tiene 20. Entonces, os pongo un ejemplo, no quiero decir que juegue en 20 partidos o 5 o 10, no. Me refiero que antes el calendario era mucho más liviano, muchas semanas se jugaba solo de sábado a sábado o de domingo a domingo. Había toda una semana entera para descansar y por eso veíamos el 100% de los equipos y el 100% de los futbolistas. Y a día de hoy, los equipos grandes, me refiero porque los equipos chicos siguen teniendo el mismo calendario, pero los equipos grandes es más complicado que puedan dar el 100%. Y esto es debido a que la UEFA y la FIFA van metiendo más partidos. ¿La UEFA qué ha hecho? Remodelar la Champions. ¿Haciendo qué? Metiendo más partidos para jugar. Unos dieciséisavos que antes no había, dos partidos más porque antes se jugaban seis y ahora se jugaban ocho. ¿Por qué? ¿A santo de qué? No es para mejorar la competición, no, no, no. Es para meter más partidos y que la tele te pague más por los derechos televisivos de esos partidos. Pero no le consultamos a los jugadores, los jugadores son los últimos en enterarse de esto y no tengo en cuenta su opinión. Yo los pongo a jugar, que para algo le pagan a sus equipos y listo, ya está. Otra cosa también que ha metido, el Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes que antes jugaban dos partidos, ahora van a tener que jugar al final de cada competición y son una cantidad de partidos que de verdad que no sea santo de qué van a tener que jugar estos partidos. Ayer Rodri le preguntaron en rueda de prensa y dijo tal que así. Dice, si esto sigue así, no nos queda la otra opción que ir a la huelga. Le pido a la nueva Champions League, lo que os he comentado, el Mundial de Clubes. Empiezan a estar molestos los futbolistas con estas decisiones. Es por eso que empieza a vislumbrarse una huelga de futbolistas. Dice, sí, creo que estamos cerca de eso, aunque nos ha quedado ahí. Dice, pregúntale a cualquier jugador y te dirá lo mismo. Si esto sigue así, no nos quedará otra opción. Es algo que nos preocupa. Ha querido advertir en la rueda de prensa. Dice, creo que es demasiado y alguien tiene que cuidar de nosotros porque somos los protagonistas de este deporte o negocio o como quieras llamarlo. Ya es que fíjate ya, obviamente Rodri sabe que esto ya seguía en base al dinero y no al deporte. Dice, no todo es dinero o marketing, también es la calidad del espectáculo. ¿Qué os decía yo en este último balón de selecciones y qué os acabo de decir en la intro de este vídeo? Que, oye, no puedes pedir el 100% de un futbolista cuando está tan mermado por tantos partidos que juega. Y, obviamente, ¿en qué deriva eso? En lesiones musculares. ¿Por qué? Porque cuando tú exprimes al máximo el cuerpo, el cuerpo llega a un punto que se rompe. Dice, no puedo más. Son personas, no son máquinas, lo que he dicho anteriormente. Y esto deriva en tantas lesiones. Dice, ha tenido un parón, bueno, espera, hablando, quiso decir, diciendo justo antes de ejemplificar las prolongadas vacaciones que ha tenido su compañero Erling Haaland. Y su espectacular inicio de temporada. Y se ha tenido un parón muy largo porque su país no se ha clasificado para la Eurocopa. Y ya veis cómo está. Te da una pista de por qué decimos esto. En eso no había caído yo. Es verdad que Haaland ha tenido más vacaciones. Y mirad, nueve goles en cuatro partidos. Y bueno, hoy, ahora cuando esté viendo este vídeo, estará a punto de empezar el partido del City. Veremos a ver cuánto marca Haaland hoy, pero ahí está, ¿no? Ha tenido descanso y, a consecuencia, pues vaya, qué casualidad que marca tantos goles. Hoy le han preguntado a Tebas sobre estas palabras. Tebas es el presidente de la Liga, para el que no lo sepa. Habrá poca gente que no lo sepa, pero por si acaso yo lo explico. Y ha dicho, creo que tiene razón Rodri sobre una posible huelga de futbolistas. Creo que hay acumulación de partidos. Él lo habla por la acumulación de partidos y es verdad. Son 200 jugadores de ese tema. Pero yo lo digo por los 40.000 jugadores profesionales restantes y 2.000 clubes restantes. Indicó sobre si hay miedo a la huelga. Tebas se mostró claro. Dice, si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, pero que no sea para quitar clubes en las ligas nacionales, sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que se reestructure mejor las fechas, bienvenida sea porque algo tiene que pasar. Yo, entre estas palabras, no sé a qué se refiere con que él lo dice, por los otros 40.000 jugadores profesionales y 2.000 clubes restantes. A ver, yo no lo he dicho antes. A un equipo de segunda o incluso a un equipo de primera, el Osasuna, ¿qué más le da que haya tantos partidos? Si ellos lo único que van a jugar es la Liga y la Copa. O sea, ¿qué más le da a Osasuna como el Alavés, como el Albacete? ¿Qué más le da? O sea, esto está hecho para las competiciones de UEFA como la Champions, como el Mundial de Clubes, etc. Que no se deben de pasar. O sea, la Supercopa de España, lo mismo. Bueno, la Supercopa de España sí que es cierto que siguen siendo dos partidos. Antes era ida y vuelta, ahora es semis y final a un solo partido. Bueno, mira, eso te lo llevo a comprar. Pero el resto, la Champions League, el Mundial de Clubes, o sea, creo que a la vista está que esto tiene que cambiar y que no somos los únicos que lo estamos diciendo. Y mirad, os voy a ir más allá. A mí, sinceramente, para mi trabajo que YouTube hace reaccionando y tal, me viene bien que esto se quede así. Pero yo no quiero que esto siga así. Porque yo, aparte de mi trabajo, a mí me gusta ver fútbol. Y yo sé que el fútbol está perdiendo con esto. Si veo que los jugadores se lesionan, que no pueden dar el 100%, yo no disfruto. Y yo lo primero es disfrutar. Vale que sea mi trabajo, pero a mí me puede ir bien también si sigue siendo igual que antes. O sea, si la Champions es igual que antes y el Mundial de Clubes es igual que antes, a mí me va a ir igual de bien. A mí, sinceramente, os digo, para mi trabajo es mejor que cuantos más partidos mejor, porque hay más reaccionando. Más veces me veis porque hay más partidos. Entonces, por mí, perfecto. Pero yo soy el primero que pido una huelga, que pido que esto cambie. O sea, me da igual el dinero, me da igual el trabajo. Yo quiero ver fútbol de calidad. Y para ello, sé que si esto sigue así, a mí, económicamente, me va a ir mejor porque hay más partidos, pero la calidad no va a ser la misma y yo no voy a disfrutar lo mismo. Así que prefiero dejar de ganar más dinero a cambio de que esto mejore. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo de los negocios esto no se ve así. Esto que os estoy diciendo yo, cualquier empresario me ve y me dice tú eres tonto, chaval. Pero al fin y al cabo, yo por lo que miro es por la calidad más que la cantidad de partidos. Al fin y al cabo, yo quiero disfrutar haciendo mi trabajo. Al fin y al cabo, yo cuando me metí aquí en esto de YouTube y me metí a hacer noticias de fútbol, lo hacía porque me gustaba. Bueno, ahora el día de hoy me sigue gustando porque el fútbol me gusta. Pero lo que quiero es que los partidos me gusten. Y últimamente, la calidad de los partidos no es muy buena debido a esto. Y ojo, esto acaba de empezar y este inicio de temporada diréis, bueno, Diego, pero mira el Barça que bien juega. Es el Madrid el que está mal. Deja que vengan los partidos de Champions, Copa del Rey, Liga, Liga, Champions, Copa, Liga, Copa. Deja que se acumule todo el calendario. Ya me contarás cómo baja la calidad de los partidos. A eso es a lo que me refiero. A mí me perjudica que haya una huelga. Sí, pero quiero que haya. Dice, ¿eres tonto, Diego? No, simplemente miro por la calidad de los partidos y obviamente la de mis vídeos. Entonces, igual me estoy pegando un tiro en el pie con esto que estoy diciendo de hacer una huelga, pero creo que es lo que mejor vendría para que esto acabase y sobre todo, os digo una cosa, lo que mejor nos vendría sería la Superliga. Dejarnos de Champions, dejarnos de Mundial de Clubes, que haya una Superliga en la cual simplemente quiten la Champions y se juegue esa Superliga, con lo cual desciendan los partidos y sean partidos de calidad. Por eso es por lo que yo quiero la Superliga, porque son partidos de calidad y no tantos partidos como hay ahora en Champions o con el Mundial de Clubes. Obviamente, creo que si la Superliga se genera, creo que el Mundial de Clubes se iría a pique y con ello quedaría una competición bastante buena como sería, ya digo, enfrentarse al Bayern, al City, sin depender de sorteos ni de mierdas. En fin, chicos, decidme qué opináis vosotros al respecto sobre esta huelga, si estáis a favor o si estáis en contra y el por qué, argumentadme en comentarios. Si os ha gustado el vídeo también, agradecería que levantase el botón de ley para más, que os suscribáis todos los que aún no lo estéis, que activéis la camarita porque sabéis si YouTube cada día que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!